Muy buenas, bienvenidos a un nuevo video de Genshin Impact, este video sobre el gachapon recopilatorio, reglas y preguntas frecuentes, en el que veremos básicamente este nuevo tipo de gachapon que tendremos a partir de la 4.5, que consiste, lo que va a tener y demás, así que vamos a echarle un vistazo, así, a ver que tal, reglas de gachapon recopilatorio y preguntas frecuentes. Querido viajero o viajera, durante la versión 4.5 estará disponible el nuevo gachapon promocional, gachapon recopilatorio, este anuncio recopila algunas preguntas que podrían interesar a los viajeros para comprender mejor las reglas de este gachapon. Pregunta, ¿qué es el gachapon recopilatorio que se puede obtener de él? Respuesta, el gachapon recopilatorio es un nuevo tipo de gachapon promocional en el que podrás obtener algunos personajes y armas que ya aparecieron en gachapones anteriores. Aquí ha faltado poner y del permanente, porque hay algunos gachapon, de los personajes que hay en este gachapon que no han tenido banner. Ejemplo, Jin. Pero bueno, vamos a dejar esto ahí. Puedas obtener 5, 4 y 3 estrellas al azar. A diferencia de otros gachapones promocionales, el gachapon recopilatorio incluye armas y personajes de 5 estrellas entre los que habrá varios personajes y armas exclusivos. Que se supone que con esto exclusivos se refiere del permanente, supongo. ¿Cuáles son las reglas del gachapon recopilatorio? Existe una probabilidad mínima garantizada. El gachapon recopilatorio requiere del uso de destinos entrelazados. Primero, deberás seleccionar un personaje o arma de 5 estrellas de la lista de objetos de 5 estrellas para marcar tu senda recopilatoria. Básicamente como lo del arma. Como lo que tenemos en el arma, que decidimos lo que queremos. Cuando el objeto seleccionado sea un personaje o los objetos de 5 obtenibles, en el gachapon solo serán personajes. Si el objeto seleccionado es un arma, los objetos de 5 obtenibles con el gachapon serán solo armas. Aquí lo que te dice es que los de 5 estrellas, no de esto, serán solo armas. Si eliges armas. Si eliges personajes, los 5 estrellas que te puedan tocar serán personajes. ¿Vale? Está bien. Esto al menos delimitas. ¿Quieres ir a por armas? Seleccionas un arma. ¿Quieres ir a por personajes? Seleccionas un personaje. Te garantizas siempre lo que quieras. Esto está bien. Los objetos de 5 y 4 del gachapon contarán con una probabilidad mínima garantizada. Pidiendo un máximo de 90 deseos porque podrás obtener el objeto de 5 garantizado. Además de tener una probabilidad del 50% de obtener el objeto que marcaste. Tendrás garantizado un objeto de 4. Esto es lo mismo que todos los banners, básicamente, que todos los gachapones. Cada 10 tienes uno de 4 garantizado. Y a los 90 te garantizan uno de 5. Con la probabilidad de que los 90 te toque o no te toque. Es como el gachapon normal de toda la vida. O sea, si a los 90 no te ha tocado, el siguiente que te tocará es este. Que es lo que hay de esto. Regla de la escena de recuperación. Después de marcar el objeto de 5. Si el objeto de 5 que obtienes no es el objeto marcado, tendrás un punto de destino. Cuando hayas alcanzado el máximo de puntos de destino. Total de 1. Pues ya está. Es lo que acabo de decir. O sea, tienes un 50%. Te toca, perfecto. No te toca. El siguiente que te tocará será el que has marcado. Básicamente, si tienes muy mala suerte, necesitarás 180 deseos para obtener el personaje que quieras. O el arma que quieras. Teniendo muy mala suerte. Puede ser. Pero bueno, eso es lo que tenemos que tener. Si obtienes el objeto marcado actual, cambias el objeto marcado dos puntos. Vale, sí. Aquí lo que te dice es que si cambias... Llevas 40 tiradas y cambias, empiezas de cero. O sea, es interesante marcar lo que queramos en esto. Aquí tenemos los objetos. Lista de objetos de este gachapon. Personajes de 5 estrellas. ¿Ves lo que yo decía? Está la Jin, que es del permanente. Diluc, que es del permanente. Mona, que es del permanente. Estas dos no han tenido gachapon propio. Eula, Klee, Diluc y Albedo, sí. Estos han tenido gachapon propio. Pero estas dos no. Pero bueno, ahí están. Estos son los personajes que podemos obtener en este gachapon. Podemos marcar el que queramos. E ir a por él. Con mala suerte, 180 tendríamos el personaje que queremos de aquí. O dupe del personaje. Está bastante bien. Y luego las armas. Esto es lo que a mí me ha gustado bastante también. Porque había un par de armas que no se podían obtener. El mandoble este, que es el de Deja. Y el arco este, que es el de Tignari. Porque estos dos personajes están en el permanente. Pero no estaban sus armas en el permanente. A menos ahora aquí poner estas dos armas. Y puedes obtener estas dos armas. Y dupes de ellas. Está bien, ¿me entiendes? Aparte hay otras armas. Y estas son las armas que hay. Espadas ligeras, mandobles. La de Deja, la de Eula. La senda del lobo, el orgullo, la poda celestial. Todas estas son del permanente. Este es el arco de Tignari, la senda del cazador. Entonces, estas tres son del permanente. Estas tres son del permanente. Esta es la de Eula. Y esta es la de Deja. Y estas dos son del permanente también. Bueno. Bastante bien, bastante bien. O sea, bastantes cositas. O sea. Bueno. El par de este está bastante bien. Vamos a seguir con las preguntas y demás. O sea, básicamente es un gachapón que puedes elegir de recopilatorio, como dice el nombre. De lo que ya ha venido y de cosas del permanente que se irá modificando. A ver. Vamos a seguir con las preguntas y vamos a acabar de esto. Pregunta. Después de que finalice el gachapón recopilatorio, mis deseos acumulados se pasarán al siguiente gachapón recopilatorio. Y los puntos de destino de la senda recopilatorio. A ver. Esto es interesante. Los deseos efectuados para llegar al mínimo garantizado se acumulan en el gachapón recopilatorio. Y se transferirán al siguiente gachapón recopilatorio. Los deseos de los gachapones recopilatorios serán completamente independientes de aquellos efectos para llegar al mínimo garantizado. En otros gachapones los puntos de destino no se transferirán al siguiente gachapón recopilatorio. Cuando termine el gachapón recopilatorio actual, los puntos de establecerán a cero. Por ejemplo. En este gachapón recopilatorio marcas el personaje de Jin. La caballera va a ser que Jin no la voy a marcar. La tengo ya hace seis. Es el único puto personaje que tengo C6. No lo voy a marcar. Pero bueno. Pero obtienes el personaje Klee. Hostia, ojalá. Esta sí que la marcaría la Klee. Bueno. No has obtenido Jin en la caballera. Acumulas un punto de destino en tu senda recopilatoria. Supongas que pides 10 deseos en esta gachapón recopilatorio y no obtienes ningún objeto 5. Por lo que aún te faltan 80 deseos para tener el garantizado de objeto de 5 estrellas. Después de esto no vuelves a pedir deseos. Una vez que comience el siguiente gachapón recopilatorio, tus puntos de destino se restablecerán a cero. O sea, básicamente no te garantiza. Pero tendrás estos 10 acumulados. Entonces tendrías solo que... Vale, sí. Básicamente es... No te garantiza... Volverías a tener el 50%. Pero empezarías con 10 tiradas. Por ejemplo, si te haces ahora mismo 70 tiradas y no te toca nada. Pues como no has llegado al punto de destino, pues te puedes guardar para otro banner. Y tendrías ahí 20 para obtener un destino y obtener punto de destino. Bueno, es bastante interesante. Es como funciona... Es como funciona el banner de armas, básicamente. Lo que pasa es que el banner de armas te pide 2 puntos. Pero bueno. La lista de objetos de cada edición de gachapón recopilatorio cambiará. ¿Hay alguna regla? Cambio. Los objetos de cada edición de gachapón recopilatorio podrían variar. Para más detalles, presta atención a los anuncios de gachapón recopilatorio. Bueno, mirad. Diciéndolo. Para decirnos los que irán poniendo. Solo aparecerán en el gachapón recopilatorio personajes de 5 estrellas exclusivos que ya han aparecido en el gachapón profesional de personaje. O en el gachapón profesional 2. Personaje 2, al menos 3 veces. Y que no hayan aparecido en ningún gachapón profesional recientemente. Vale, o sea, del permanente. Básicamente te dicen que serán del permanente. O que hayan aparecido... Es que no, es que dicen promocional 1 o promocional 2 y del permanente tendrían que haberte puesto aquí. Porque lo vuelvo a decir. Jin y Mona no han tenido gachapón. Nunca han estado en promocional 1 y promocional 2. O sea... Eh... No la... A ver... Está bien. Tenían que haber agregado este pequeño dato de decirle y del permanente. O sea, porque es que... Lo vuelvo a decir. Mona no ha tenido gachapón promocional. No ha estado en gachapón promocional. Y Jin tampoco. Diluc sí que estuvo. Pero solo ha estado en 1 Diluc. Que fue junto con Venti al principio. Klee sí que ha estado en 3. Albedo sí que ha estado en 3. Eula sí que ha estado en 3. Estos 3 cumplen. Pero estos 3 no porque son del permanente. O sea, aquí... Se les ha colado un poquito. Pero bueno, se entiende. Básicamente son personajes del permanente. Que tendrían que haber agregado aquí. Pero bueno. Personajes del permanente. Y que hayan estado mínimo... 3 veces. Que hayan tenido un rerun 2 veces. Que hayan salido. Y le hayan hecho 2 reruns. Por ejemplo, ahora mismo... Un personaje que... Por ejemplo, el último que ha salido es la Chiori. Pues la Chiori tendrían que hacerle 2 reruns más. Antes de ponerla en un gachapón promocional. Que sale ahora la Chiori. O la Navia. Navia. Tienen que tener 2 reruns más. Para poder optar a estar en el recopilatorio. Pues vale. Está bien saberlo. ¿Cuándo está disponible el gachapón recopilatorio? El gachapón recopilatorio estará disponible cada cierto tiempo. Permanece atento a nuestras noticias. Seguramente cada versión tengamos gachapón recopilatorio. Porque es una forma de recaudar. O a lo mejor lo meten cada 2 versiones. Pero yo creo que harán como hicieron con los de parte 1 o parte 2. Que los tendremos en cada de estos. Esto es todo por lo que se refiere a la pregunta. Pero bueno. Está bastante bien. Es una buena opción. Porque te dan armas que no podías obtener de otra manera. Porque estas 2 armas no están en el permanente. Y no estaban en... Porque no van a poner los personajes de permanente en banners. Ya lo dijeron. Así que no podíamos tener al Tignari con su arma. Aunque podrían hacerlo. Porque hicieron lo de Keqing. Pero dijeron que no lo harían más. Así que bueno. Es un nuevo tipo de gachapón. En el cual podremos obtener cositas y demás. O sea. A mí ahora mismo. Yo creo que es un buen gachapón para sacar dupes de personajes que lleven tiempo que no han venido. Ya veremos como funciona. Si les da dinerito. Lo harán incluso. Modificarán y cosas. Si no les da dinerito. Pues lo pondrán cada menos tiempo. Pero bueno. Ya está. Espero que haya quedado todo claro. Cualquier duda en los comentarios. Como siempre. Gracias por vuestro tiempo. Saludos. Y hasta la próxima.